Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor, y crucé por sus calles de tierra, con el alma llena de ilusión. Pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón. Río, río mío, mío, dame sueños, dame, que quiero vivir. Mi esposa beña linda, pequeña flor del morucuyá, que llevo la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpita. Río, río mío, mío, dame sueños, dame, que quiero vivir. Que tienes mi tierra roja, que en todas partes te llevo, que por más que ande caminos, me sigues con tu misterio. Que tienes mi tierra roja, con tus noches embrujadas, tus mujeres, tus gurises, cerro azul y candelaria, Y el grito de los hacheros brotando por las picadas, que tienes mi tierra roja, que me va doliendo el alma. La barranca de los pescadores, la canoa y el cámalo tal, el perfume que en la noche enciende, Mi posada es llena de azahar, todo, todo vuelve con tu imagen, y la tierra comienza a cantar. Río, río mío, mío, dame sueños, dame, que quiero vivir. Mosa de ña linda, pequeña flor del muruguyá, te llevo la sangre con tu misterio, tu soledad, Vengo de otra tierra, de otro camino, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpita. río, río mío, mío, dame sueños, dame, que quiero soñar.